En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra charla pasada, iniciamos el recorrido por la vida de Teresa de Jesús. Hemos encontrado a una mujer que proviene de un hogar católico, que tiene en su temprana infancia un llamado, un impulso a darlo todo por Cristo. Luego ese impulso radical se, en tibia, podríamos decir, queda ahogado por las zarzas. ¿Recuerdas aquella expresión, claro, de la parábola del sembrador, donde Cristo nos habla de la buena semilla que es ahogada por las zarzas? Algo así fue lo que le sucedió a Teresa, y las zarzas fueron tres. Las zarzas fueron las vanidades, el verse bonita, el agradar, el darle demasiada importancia a su aspecto, su cuerpo, su cabello, etc. La vanidad, esa fue una zarza. Otra zarza fue la mediocridad, el convento de la encarnación de su ciudad de Ávila. No era un convento perverso, pero tampoco ardía un fuego vivo en la búsqueda de la santidad. Luego vamos a ver que precisamente ese es uno de los grandes obstáculos cuando se trata de responder a Dios. Entonces, segunda zarza, la mediocridad. Y la tercera, que fue algo así como un ruido bastante permanente en aquella época de su vida, fue su mala salud, lo cual hizo que tuviera que entrar y salir del monasterio varias veces, con el consiguiente deterioro de los impulsos que seguramente tenía por una vida más espiritual, por una vida mejor. Las cosas cambiaron en 1554, en aquella famosa cuaresma, cuando ella tiene esa gracia especial de ver con ojos nuevos el dolor que Cristo ha padecido por nosotros. Podemos decir que la conversión de Teresa es ante todo una conversión en la mirada. ¿Cuántos Cristos, cuántas cruces, cuántas semanas santas había tenido ella? Las podemos contar bien, ya que fue bautizada a los pocos días de haber nacido. Si contamos desde ese momento, tenemos que decir 38, 39 semanas santas. Pero se necesita una gracia especial, un regalo del Espíritu para tener ojos nuevos. Y es necesario que nosotros también le pidamos al Señor esa gracia, porque razones para convertirnos las tenemos alrededor nuestro todo el tiempo. Pero que nuestros ojos sean capaces de ver esos argumentos divinos, eso no sucede siempre. Este es un buen punto para preguntarnos qué retrasó tanto lo que podríamos llamar la verdadera y definitiva conversión de Teresa. ¿Qué retrasó tanto su llegada a una vida religiosa plena? A todos nos interesa esta pregunta, pero muy especialmente a nosotros, precisamente, religiosos y religiosas. Yo logro discernir unos cuatro obstáculos que estaban deteniendo la conversión de ella. Podríamos decir que la conversión de Teresa, que ya sabemos que sucedió a los 39 años de edad, la conversión de Teresa es la conversión de una persona buena. Este es un dato importante para tener en cuenta. Cuando una persona está viviendo mal, por ejemplo, cuando una persona está en una situación que podemos llamar de pecado, pecado grave, pecado escandaloso, esa persona, por la misma gravedad de lo que está haciendo, seguramente tiene más posibilidades de descubrir la triste condición en que se haya. Pero cuando una persona es buena, entre comillas, cuando una persona siente que su situación no es grave, puede pasar en una larguísima tibieza toda su existencia. Así que, la primera resistencia, podemos decir, la primera resistencia a la conversión, se sintetiza en esta frase, no estoy haciendo nada malo. Esto lo encontramos en muchos laicos y religiosos. En los laicos tiene este aspecto, yo no mato, yo no robo, yo no secuestro, es decir, no soy una persona mala. Por supuesto, que a quien así habla, se le podría responder diciendo, es que Dios no te creó para que no fueras bueno, sino para que fueras, para que no fueras malo, sino para que fueras bueno, y no solo bueno, sino santo. Entonces, esa bondad, que se auto justifica, porque yo no hago nada malo, se convierte realmente en un obstáculo para avanzar en la vida espiritual. Luego, algo que es muy propio del cristiano que se considera bueno, es, yo estoy cumpliendo con mi deber, el famoso cumplimiento. sí puedo tener algunas fallas, sí, sí, puedo tener algunos defectos, indudablemente los tengo, pero, pero debo decir que yo estoy cumpliendo con mi deber. En la vida religiosa, ese cumplir con el deber, muchas veces equivale a cumplir con un horario, cumplir con unos informes que hay que entregar, cumplir con unos resultados que tal vez nos piden. Así, por ejemplo, si un religioso está a cargo de un colegio, puede considerar que su deber es tener un muy buen informe de gestión. Es decir, que cuando llegue el final de su periodo como rector, pueda presentar unos argumentos y decir, mire, aquí están las cifras, aquí están las diapositivas, esto fue lo que yo recibí, esto es lo que yo estoy entregando, y por consiguiente, a mí no se me critique. Yo estoy cumpliendo con mi deber. Luego está el punto, que también nos sucede mucho a los religiosos, esa especie de sensación de rebaño. El ser humano, en buena parte es gregario, y ser gregario quiere decir, que nos gusta ir, me disculpas la expresión, que es un poquito desobligante, nos gusta ir con la manada, nos da una cierta seguridad. Diferenciarse, puede gustar a algunos perfiles de personalidad, les puede gustar diferenciarse, por llamar la atención, pero si uno no tiene ese impulso, digamos, de llamar la atención, ese impulso a lo exótico, entonces, preferimos, usualmente preferimos, ir con la manada, no diferenciarse. Y luego, un cuarto obstáculo, es que uno fácilmente piensa, hombre, no se debe exagerar, no se debe exagerar, es decir, una falsa comprensión de la prudencia. La primera fundación, que realizó Teresa, fue el convento de San José, en la ciudad de Ávila. La conversión de ella, hemos dicho que sucedió, en 1554, ocho años después, escasos ocho años, y ya estaba haciendo la primera fundación. Pero te puedes imaginar, que hacer una fundación, significa, romper, con la manada, perdón la expresión, me disculpo nuevamente, significa de nuevo, romper con la manada, significa, que te vas a echar encima, una cantidad de críticas, porque, claramente, hacer una fundación, implica, denunciar, no importa, qué tan suave, no importa, qué tan discreto, no importa, qué tan diplomático, quiera ser, hacer una fundación, es decir, lo que yo encontré, no es lo que yo quiero, y todavía más grave, lo que yo encontré, no es lo que Dios quiere, esa parte, es muy difícil, esa parte, es muy complicada, complicada, y por eso, en el libro de su vida, precisamente, Teresa cuenta, cómo tuvo que sufrir mucho, para llegar a esa primera fundación, pero, a la vez que iba sucediendo esto, afuera, tenía que estar sucediendo, algo muy grande, adentro, hablemos un poco, de esa parte, luego, en otros puntos, de este retiro, si Dios permite, vamos a ser un poco más, explícitos, pero hay que mencionar, dos, dos experiencias, muy profundas, que indudablemente, se convirtieron, en una fuerza, interior de Teresa, una fuerza, que, luego se traduce, en perseverancia, para vencer los obstáculos, uno no puede, uno no puede vencer, los obstáculos exteriores, si no ha vencido, obstáculos interiores, y la fuerza, de esas experiencias, místicas que ella tuvo, es indudablemente, muy importante, hay sobre todo, dos experiencias, que siempre se mencionan, y con toda razón, cuando se trata, de Teresa de Jesús, una es, el desposorio místico, y otra es, la transverberación, por ahora, solo queremos, ubicar las fechas, la conversión, la que llamamos, conversión definitiva, de ella, sucede en 1554, en mayo, de 1556, ella tiene, la experiencia, del desposorio místico, con Cristo, ese desposorio, místico, tiene una repercusión, inmensa, en su corazón, porque, la persona, que realmente, se siente, casada, siente, la presencia, del amado, esto, lo podemos ver, en una mujer, que se sienta, casada, y bien casada, y feliz, de estar casada, aunque su esposo, no esté físicamente, con ella, ella, todo el tiempo, se ve a sí misma, pues como una persona, comprometida, como una persona, casada, esto tiene, un impacto, muy grande, de fortaleza, no estoy sola, en esta batalla, además, se convierte, también, como en una especie, de ruta, esto lo quiere, mi amado, no es simplemente, una idea mía, no es simplemente, un descontento, mío, o un proyecto, mío, esto lo quiere, mi amado, eso le da mucha fuerza, y luego, unos cuatro años después, en el año 1560, ella tiene la profunda experiencia, de la transverberación, que se puede escribir, de varias formas, una de ellas, muy bella, es como una especie, de sobrefusión, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, en 1556, tenemos, el desposorio místico, que de alguna manera, le asegura, una presencia singular, de Cristo, en su corazón, en 1560, tenemos la transverberación, que por el momento, la estamos definiendo, como una sobrefusión, del Espíritu Santo, y por consiguiente, una presencia, del paráclito, en su alma, o sea, que ella estaba armada, por así decirlo, de, el Hijo, y del Espíritu, Dios Padre, le concedió, experimentar, y podemos decir, gustar, le concedió, gustar, la acción, del Lobos, y la acción, del Neuma, la presencia, del Hijo, la presencia, del Espíritu, su vida, cristiana, primero, y consagrada, como religiosa, después, es una vida, que lleva, ese doble sello, del Hijo, y del Espíritu, y esa experiencia, o esas experiencias, indudablemente, le dan una gran fortaleza interior, luego hay que mencionar, también, la fortaleza exterior, la fortaleza exterior, proviene de que, proviene de una palabra, que será muy importante, para ella, la palabra, amigo, la palabra, amigos, los amigos, son muy importantes, importantes, no se nos olvide, que, una especie, de definición, que nos da Teresa, sobre lo que significa, la santidad, es hablar, de los santos, como amigos, fuertes de Dios, y esa manera, de hablar, de los amigos, fuertes de Dios, es también, la invitación, que ella hará, a aquellas mujeres, que se arriesgan a entrar, por la senda estrecha, de un Carmelo, renovado, un Carmelo, que quiere volver a sus fuentes, nosotros, nosotros conocemos, los nombres, de estas personas, que fueron, como sus amigos, más insignes, más cercanos, hay una señora, doña, Guiomar de Ulloa, la señora, Guiomar de Ulloa, es un alma amiga, es, es confidente, es aliada, podríamos decir, es asociada, dentro de esta obra preciosa, de la santidad, no sólo de Teresa, sino de la obra, que va a salir, de la reforma del Carmelo, Guiomar de Ulloa, es una laica, y no es el único caso, hay un, hay un caballero, al que, ella misma llama, caballero santo, laico también, llamado, Francisco de Salcedo, y también tenemos, a un sacerdote, dios esano, tenemos al obispo, al obispo del lugar, gran apoyo para Teresa, llamado Álvaro de Mendoza, entonces, fíjate que hay nombres específicos, por una parte, está el llamado de Dios, está la presencia de Cristo, está la acción del Espíritu, y luego está la providencia divina, que la va poniendo en contacto, con este diosesano, llamado Gaspar Daza, con esta señora, llamada Guiomar de Ulloa, con este otro laico, Francisco de Salcedo, luego con el obispo, Álvaro de Mendoza, hay también un dominico, que va a tener una gran importancia, especialmente, en el tema del discernimiento, de la voluntad de Dios, este dominico, se llamaba, Pedro Ibáñez, entonces, estos amigos, son como una especie, de confirmación exterior, que ella recibe, no está sola, quiero insistir en esto, su discernimiento, no es algo así, como la persona, que se retrae, se retrae, analiza, ora, y de repente, se lanza, y todo cambia, en el mundo, no, ese no es, ese no es el caso, con Teresa, ella, tiene la confirmación interior, y recibe, este apoyo, un apoyo, que era, particularmente necesario, especialmente, el del obispo, don Álvaro de Mendoza, un apoyo, que era muy necesario, era muy necesario, porque, para iniciar, la reforma, pues, había que fundar, conventos, y, y si se va a fundar, conventos, conventos, de claustura, dentro de una orden, ya venerable, muy venerable, por supuesto, la orden carmelitana, un de sus raíces, muchos siglos atrás, pero especialmente, en el siglo XIII, se consolida, estamos hablando, del siglo XVI, entonces, es una orden, reconocida, y venerable, iniciar una fundación, no era algo, que resultara, tan sencillo, porque, iniciar una fundación, implicaba, permiso del Papa, efectivamente, fue el Papa, Pío IV, el que dio el permiso, para esta fundación, la fundación, del convento, de San José, se considera, como fecha, de fundación, el 24 de agosto, 24 de agosto, de 1562, cuatro novicias, dan, existencia, llamémoslo así, real, a este monasterio, a este convento, de San José, en Ávila, entonces, no se trata, de un simple impulso, no se trata, de un simple capricho, hay algo, mucho más, hay algo, mucho más fuerte, aquí, aquí tenemos, una vista, interior, del mismo, convento, de San José, te puedes, dar cuenta, que, no es demasiado, grande, diría, uno, que es más pequeño, que grande, este, es el convento, de San José, por supuesto, el nombre, de San José, tampoco es, tomado, porque sí, uno, de los amigos, fuertes, de Teresa, es precisamente, San José, el esposo, de la Virgen, y podemos decir, que, en la historia, de la Josefología, nombre, que se da, en la teología, al estudio, de la figura, de San José, dentro, de la Josefología, Santa Teresa, tiene un lugar, muy especial, porque, claro, primero, está, la acción, de Cristo, y la acción, de su espíritu, la compañía, la dulce compañía, de María, la eficaz, protección, de San José, en estas obras, que hoy, las vemos sólidas, por supuesto, pero que nacieron, en medio, de auténticas, tormentas, pues, eso no es sencillo, así, en 1562, inicia, oficialmente, la reforma carmelitana, hagamos un par, de anotaciones, antes de, acercarnos más, a, qué era lo que se quería, con estas fundaciones, porque van a seguir otras, dos anotaciones breves, primera, observamos toda la purificación interior, que ella tiene, una purificación, que tiene su sello, en el desposorio místico, y en la transverberación, pero ese es el sello, antes de llegar a ese sello, antes de llegar a ese momento, como de alianza, pues, hay todo un camino, de purificación, y precisamente, lo muy valioso, que nos concede Teresa, es la descripción, de ese camino, es decir, cuando ella, nos enseñe, dentro de ese itinerario, de lo que llamamos, teología mística, cuando ella, nos empiece a enseñar, por ejemplo, las moradas, cuando ella nos hable, del castillo interior, cuando ella nos hable, de todo ese proceso, no está simplemente, hablando de deseos, ni contando historias, de otros, de alguna manera, está describiendo, su propio camino, que fue exactamente, lo que le mandaron, sus directores espirituales, al decirle, que escribiera, no le dijeron, ponte a especular, ni ponte a investigar, sino ponte a narrar, y esta es una, de las grandezas, de los escritos, de Teresa, que son narrativos, es como la narración, de lo que Dios hace, es como si Teresa, al principio, de sus obras, nos dijera simplemente, voy a contaros, algo de lo que Dios hace, esa es, la realidad de Teresa, hagamos un, pequeño recorrido, por esas fundaciones, ah, pero dije que eran dos anotaciones, perdón, una era esa, la purificación interior, y la otra, es que, a Teresa le interesa, vale, vale la, la rima, Teresa quiere, no solamente, la reforma, de, la rama femenina, del Carmelo, ella se da cuenta, ella se da cuenta, que es parte del designio, de Dios, que los frailes, se renueven, de modo, que haya, una especie, de complementariedad, en el espíritu, lo cual, también anuncia, la dimensión, eclesial, de la reforma, es decir, Teresa no está, simplemente buscando, algo así como, un buen espacio, para que nosotras, las monjas, estemos bien, y podamos vivir, nuestra vocación, de fondo, lo que ella quiere, es la reforma, de la iglesia, lo que ella quiere, es la santidad, de la iglesia, eso es lo que le interesa, entonces, el trabajo, cercano, podríamos decir, mano a mano, con los frailes, muy particularmente, con San Juan de la Cruz, muestra ese impulso, eclesial, entonces, mis dos anotaciones, son esas, primera, la necesidad, de la purificación, interior, y segunda, el deseo, de servir a la iglesia, entonces, vinieron, fundaciones, no solo de monjas, sino también, fundaciones de frailes, la primera fundación, de los frailes, sucedió, en Duruelo, obviamente, por San Juan de la Cruz, y por otro sacerdote, Antonio de Jesús, esa fundación, se dio, en 1568, entonces, vamos haciendo cuentas, la fundación, del primer monasterio, de monjas, carmelitas, reformadas, o renovadas, es lo que indica, la palabra descalzas, la primera fundación, de monjas, 1562, San José, la primera fundación, de los frailes, 1568, Duruelo, con grandes dificultades, por supuesto, merece un capítulo, aparte, merece todo un retiro, y mucho más, San Juan de la Cruz, ¿cuánto, alcanzó a fundar ella? La vez pasada, di una cifra, equivocada, hablé de 14, rectifico, esa cifra, alcanzó a fundar, 16 conventos, de monjas, carmelitas, descalzas, como los nombres, son tan sonoros, yo creo que, es bueno recordarlos, San José de Ávila, en 1562, Medina del Campo, 1567, Malagón, en el 68, Valladolid, en el mismo año, Toledo, en el 69, Pastrana, en el mismo año, Salamanca, en 1570, Alba de Tormes, en el 71, Segovia, en el 74, Beas, 75, Sevilla, en el mismo año, Caravaca, en el 76, Villanueva de la Jara, en 1580, Palencia, 1580, Burgos, 1582, ese fue el último, y luego, pues también tenemos, los conventos de Frailes, que esos sí fueron 14, en Vida de la Santa, con una característica muy bonita, y es que entre los conventos, de los Frailes, Carmelitas Descalzos, ya se cuenta una fundación, fuera de España, la de Lisboa, que va a suceder, precisamente, en el año, del fallecimiento, de Teresa, El último convento, fundado personalmente, por ella, fue, el 19 de abril, de 1582, 1582, tenía ella, 67 años, y bueno, es, es realmente impresionante, es realmente impresionante, porque, es el final, de una vida, entregada, uno, realmente, tiene trabajo, para imaginar, que en el espacio, de esos años, unos 28 años, desde su conversión, hasta su muerte, en esos 28 años, alcanzó a fundar, 16 conventos, con un impacto inmenso, por supuesto, en la orden carmelitana, y luego, en la iglesia de España, y en la iglesia, en su conjunto. Ella murió, el 4 de octubre, de 1582, murió precisamente, en uno de sus conventos, el de Alba de Tormes, 4 de octubre, de 1582, se recuerdan, aquellas expresiones, que repitió, muchas veces, llegando, su final, la frase, que más repitió, por fin, o en fin, soy hija, de la iglesia, no estaba trabajando, para sí misma, no estaba trabajando, únicamente, por la reforma, de una orden, su corazón, estaba claramente, con la iglesia, hija de la iglesia, hija de la iglesia, hija de la iglesia, hija de la iglesia, ¿por qué? Porque, mira esta relación, tan compleja, pero tan bella, porque, ella había tenido, desde 1556, la experiencia, de Cristo esposo, pero, pero al mismo tiempo, sabía, que la esposa de Cristo, es la iglesia, por eso, en estas mujeres, consagradas, que han tenido, la bendición, inmensa, del desposorio místico, mujeres como, Teresa de Jesús, o Catalina de Siena, se da, una identificación, con la iglesia, que está más allá, de lo que yo, por lo menos, puedo poner en palabras, al mismo tiempo, soy de Cristo, y quiero ser la iglesia, pero si quiero ser la iglesia, quiero que venga sobre mí, que caiga sobre mí, el misterio de la iglesia, a ver si, si puedo explicarme, un poquitito más, Cristo no tiene, dos esposas, ni tres, ni más, Cristo tiene, una esposa, que es la iglesia, entonces, el desposorio místico, no le cambia, la esposa a Cristo, aquellas personas, sobre todo, se ve bien claro, en el caso de las mujeres, que han tenido, esta gracia, del desposorio místico, no es que ellos, ellas, le cambien, el esposo, a Cristo, no es que ellas, le cambien la esposa, a Cristo, es que ellas, de algún modo, se identifican, como que su corazón, se ensancha, se ensancha, hasta alcanzar, la proporción, del cuerpo de la iglesia, por eso, Teresa dice, por fin, soy hija, de la iglesia, que significa, también, por fin, soy plenamente, esposa, de mi amado, y lo mismo, expresión semejante, va a tener, una Catalina, de Siena, dice Catalina, sabed, que si muero, muero de amor, por la iglesia, estas mujeres santas, no logran ver, su propia vida, como separada, como distinta, de lo que es, el misterio, de la iglesia, Teresa, pues, muere en Alba de Tornes, 4 de octubre, de 1582, 32 años después, en abril, de 1614, fue, beatificada, por el Papa, Paulo V, 8 años después, a los 40 años, de haber fallecido, es canonizada, por el Papa, Gregorio, XV, la canoniza, en marzo, de 1622, una ceremonia, inolvidable, porque, es también, fecha de canonización, de Isidro, Labrador, muy querido, en España, en muchas otras, partes del mundo, San Ignacio de Loyola, San Francisco, Javier, y San Felipe, Neri. ¿Cómo era Teresa? Ella, como persona, ¿cómo era? Bueno, no hay, se dice, que no hay, muy buenos retratos, de ella en vida, además, no parece, que tuviera, como, mucho deseo, de algo como eso, después, de haber caído, en las situaciones, de, en las situaciones, de, vanidad, de su juventud, así que, un retrato, en vida, no lo hay, pero, pero, si hay buenos retratos, hablados, de cómo era su aspecto, tenemos, un buen retrato, de ella, descrito, por María de San José, una, una mujer que la trató de cerca, y que indudablemente habla desde el afecto, dice, era esta santa, de mediana estatura, antes grande que pequeña, tuvo en su mocedad, fama de muy hermosa, y hasta su última edad, mostraba serlo, era su rostro, no nada común, sino extraordinario, y de suerte, que no se puede decir, redondo, ni aguileño, los ojos negros, vivos, y redondos, no muy grandes, muy bien puestos, era gruesa, más que flaca, y en todo, bien proporcionada, tenía muy lindas manos, aunque pequeñas, en el rostro, al lado izquierdo, tres lunares, en el derecho, unos de otros, y termina diciendo, con un gran cariño, esta mujer, era en todo perfecta, nosotros hemos mencionado, al padre, Gracián, bueno, el padre Gracián dice, tenía hermosísima condición, apacible y agradable, que a todos los que la comunicaban, y trataban con ella, llevaba tras sí, podríamos decir, que era una mujer, que tenía carisma, a todos los que la comunicaban, o sea, a los que la trataban, diríamos hoy, los llevaba tras sí, y la amaban, y querían, aborreciendo ella, las condiciones ásperas, y desagradables, que suelen tener, algunos santos, este es uno de los aspectos, que más destacan, los que hablan, de la santidad de Teresa, podríamos decir, una santa muy humana, y ella misma, si vamos a buscar, una especie de definición, de su espiritualidad, es la gran enamorada, de la humanidad, de Jesucristo, entonces, las posturas, inflexibles, rigoristas, no tienen realmente, espacio en el corazón de Teresa, no es su modo, no es su estilo, lo cual no significa, que por amable, fuera débil, de carácter, así como una buena, pintura, o una buena escultura, siempre requiere, algo maravilloso, que llamamos balance, así también, los santos, que son como obras, preciosas de Dios, suelen tener, ese balance, balance, que se muestra, en que, por ejemplo, una persona, que es amable, y sin embargo, es muy firme, una persona, que es, muy inteligente, y a la vez, profundamente, sensitiva, sensible, una persona, que es, compasiva, pero que también, sabe ser exigente, una persona, que capta muy bien, las ideas, pero sabe también, captar a las personas, es esa combinación, la que usualmente, se destaca, en grandes santos, como es el caso, de Teresa, era hermosa, en el alma, que la tenía, hermoseada, con todas las virtudes, heroicas, y partes, y caminos, de la perfección, veamos, una última descripción, sobre, cómo es ella, es decir, si pudiéramos, tratarla, que con quién, nos encontraríamos, mira esta descripción, que es muy hermosa, la psicología, de la santa, es tan enormemente, rica, y polifacética, que casi es imposible, captarla en su totalidad, es sorprendentemente, femenina, sensible, impresionable, y al mismo tiempo, varonil, valiente, decidida, dinámica, me encanta esta frase, toma las cosas serias, muy en serio, y se ríe, de lo demás, toma las cosas serias, muy en serio, y se ríe, de lo demás, alegre, y festiva, posee sentido común, mira esa combinación, es decir, una persona, que está llena, de espiritualidad, que parece, que ha visitado, y tocado el cielo, pero a la vez, permanece, cercana, y se mueve, sin dificultad, en las cosas de esta tierra, dice esta descripción, posee, sentido común, a toneladas, es realista, objetiva, sabe hacer las cosas, en silencio, sabe ganarse las voluntades, con cierta astucia, al mismo tiempo, sueña con grandes hazañas, entonces, fíjate, es realista, es idealista, es sincera, pero sabe también callar, cuando hay que callar, se entrega sin reservas, es tan agradecida, ese perfil amplio, ese perfil amplio, y rico, se convierte también, en una invitación, para nosotros, porque creo que, uno de los errores, que con más frecuencia, se comete, cuando hablamos de santidad, es darle, tanta, pero tanta importancia, a algunas virtudes, que se pierde, ese hermoso equilibrio, del que hemos hablado, por ejemplo, si una persona, se obsesiona, con el tema de la pobreza, a veces llega, a una amargura, habla con una amargura, de todo lo que no sea pobreza, o de los que no viven la pobreza, o de los que producen pobreza, en este mundo, entonces, la exageración, la desproporción, es enemiga, de la verdadera perfección, pero, por otra parte, esa perfección, y ese equilibrio, en ningún momento, es una justificación, para la mediocridad, de manera, que es un balance, y es un equilibrio, pero es un equilibrio, que danza, hacia el cielo, un equilibrio, que crece, hacia el cielo, fíjate, que es lo mismo, que nosotros esperamos, cuando conocemos, una persona, realmente bella, por ejemplo, una niña, hermosísima, chiquita, una niña, muy linda, para que llegue, a ser una mujer, muy linda, se necesita, que crezca, proporcionadamente, si le crece, solo la nariz, o si le crecen, solo las orejas, pronto tendremos, una figura desagradable, es el equilibrio, pero es el crecimiento, es el equilibrio, pero es el avance, es el equilibrio, pero es también, la búsqueda, de la auténtica perfección, que Santa Teresa de Jesús, interceda por nosotros, que infunda, en nuestros corazones, el deseo, de verdadera perfección, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén.